Bueno, estoy muy agradecida con la editorial Duncan, que nos dio la oportunidad de dar a conocer lo que hacemos. Porque hay una frase que dijo un escritor famoso, que a los talleres literarios iba la señora que no tenía nada que hacer. Y en mi taller las ocho escriben muy bien, no faltan nunca y saben lo que están haciendo. Lograr un buen puesto. Y como decía Borges, las malas palabras no existen, solo son las que sobran. Gracias Duncan, gracias a todos. Estuvo muy, muy ameno y aprendí mucho hoy para mi taller. Gracias.